En este año 2014 se cumplen 100 años del nacimiento de un gran héroe nacional. Me refiero a José Abelardo Quiñones, el siempre joven piloto de la Fuerza Aérea Peruana, que en ese entonces se llamaba Cuerpo Aeronáutico del Perú. En este programa les vamos a contar su breve pero luminosa vida, que empezó en el puerto chiclayano de Pimentel el 22 de abril de 1914. Quiñones murió jovencísimo, tenía solamente 27 años cuando ofreció su vida en defensa de nuestra patria durante la guerra con Ecuador en 1941. Estoy en la base aérea de Las Palmas, en Surco, y aquí hemos encontrado esta imponente estatua que rinde homenaje a su memoria. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. La Fuerza Aeronáutico de la Fuerza Aeronáutico del Perú. La Fuerza Aeronáutico de la Fuerza Aeronáutico del Perú. En un momento trascendental de su vida tomó una gran decisión. Él decía que había un pedestal para el héroe y que él quería estar en ese pedestal La mayoría de nuestros precursores y héroes más conocidos provienen de guerras del siglo XIX Las luchas por la emancipación y la guerra con Chile En las horas más duras para la patria, cuando un conflicto armado llama a la puerta Los ciudadanos uniformados marchan hacia el frente de batalla y arriesgan sus vidas en el aire, en el mar y en la tierra Su misión, la defensa de la soberanía nacional En la guerra con el Ecuador, acaecida en el año 1941 Un joven aviador completaría la lista de héroes peruanos en todas las fuerzas armadas Si ya teníamos a Grau en la marina y a Cáceres y Boloñesi en el ejército José Abelardo Quiñones llenaría el puesto que le faltaba a la aviación en el Panteón de los Héroes Nacionales En su corta vida y según sus propios testimonios, él siempre anheló cubrir ese espacio José Abelardo Quiñones nació el 22 de abril de 1914 en el puerto chiclayano de Pimentel Departamento de Lambayeque Sus padres fueron José María Quiñones Arizola y María Juana González Orrego Guiados por su padre, el pequeño José Abelardo y sus hermanos Salvador y Raúl Cultivaron desde muy chicos valores cívicos como el amor a los símbolos patrios Toda la familia parte de Pimentel En Pimentel, en Chiclayo, mi bisabuelo tenía una hacienda que se llamaba El Palmo Era una hacienda en la cual tanto José Salvador, mi abuelo, José Abelardo Quiñones, el héroe Y mi tío Raúl, Raúl Quiñones, transcurrieron en su infancia prácticamente muy bien criados Ya que el espíritu cívico de mi bisabuelo marcó mucho el desarrollo de ellos José Abelardo fue un niño inquieto Le gustaba jugar con sus hermanos en la playa del puerto de Pimentel Su hermano mayor, Salvador, recuerda la fascinación que le producían las aves del puerto Para él, verlas volar era un momento de impenetrable tranquilidad y misterio Uno de sus entretenimientos favoritos era volar una gran cometa que llevaba los colores rojo y blanco Crecer en un puerto o en una caleta te da una buena alternativa Para empezar, tenía una afición enorme por saltar Los tres hermanos se iban al muelle a saltar Y así se la pasaban todo el día saltando y saltando al mar Él desde muy chico tuvo afición por el vuelo de los pájaros Tenía, ni bien pudo, armó una cometa con un pequeño pendón Quiñones cursó sus primeras letras y estudios primarios en Chiclayo En los colegios Juana Alarco de Damert y San José El director del Colegio San José de Chiclayo era el alemán Karl Weiss Quien siempre inculcó en sus alumnos su afición por la aeronáutica Fue el único personaje que trajo a América los planeadores Cuando tenía solo 12 años, Quiñones realizó sus primeras prácticas en planeador Karl Weiss tenía mucha afición para enseñar a los estudiantes Animarlos a hacer labores referentes a la aeronáutica Llegándose, por ejemplo, a construir tres planeadores en el plantel En esos momentos, la aeronáutica estaba en pleno auge Especialmente luego de la Primera Guerra Mundial Librada entre 1914 y 1918 En la Gran Guerra se utilizaron aviones Sobre todo en misiones de reconocimiento y defensa Ello no fue ajeno a las autoridades peruanas Que empezaron a estimular la aviación civil y militar Y eso como que entusiasma mucho a la sociedad peruana de la primera mitad del siglo XX Incluso en el centenario vamos a encontrar un gran entusiasmo por la aeronáutica nacional Y eso debe haber influido mucho en la personalidad de Quiñones La aeronáutica significa el cambio, la modernidad Y además porque también significa la integración del Perú Porque el Perú es un país tan difícil geográficamente hablando Al finalizar el año 1927 Los padres de Quiñones decidieron enviarlo a Lima para estudiar la secundaria En la capital, los dos primeros años de media los realizó en el Colegio Recoleta Éramos compañeros de colegio Él estudiaba en la Recoleta y yo también Y estudiamos en el mismo año Estábamos en la misma clase Incluso la carpeta era doble Y los dos estábamos en la misma carpeta Era buen deportista, buen futbolista Algunos profesores de la Recoleta Habían participado como soldados aliados en la Primera Guerra Mundial En el patio del colegio existía una placa Que recordaba el heroísmo de uno de estos combatientes Se cuenta que los alumnos del Recoleta Observaban esta placa llenos de curiosidad y admiración Uno de sus adolescentes era, por supuesto, José Abelardo Quiñones Y habían tomado el hábito debido a los horrores que vieron en la guerra La placa era de un individuo que había peleado en la Primera Guerra Mundial José Abelardo Quiñones estudió en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Lima Y allí destacó principalmente en los deportes Cuentan sus amigos que era muy buen nadador Muy buen jugador de pelota vasca, de fútbol y de básquet Allí también conoció amigos con los que luego compartió su vocación por la aviación Muchos de estos, años más tarde, llegaron a ser cadetes del Cuerpo Aeronáutico del Pelot Él destaca mucho en las disciplinas de educación física Y también en la parte de historia Sus fuertes han sido definitivamente la pelota vasca que desarrolló cuando estaba en el colegio Guadalupe Donde prácticamente compitió con profesionales, con equipos profesionales de españoles Y grupos gitanos que venían acá y encontraban esos campeonatos que muchas veces eran por apuestas Y eran competencias fuertes Llegando a ganar inclusive muchos torneos Quiñones concluyó la secundaria en 1927 Para entonces ya tenía clara una cosa Él quería convertirse en piloto de aviación Como muchos otros jóvenes de su edad Lo entusiasmaban las constantes innovaciones que se desarrollaban en la naciente aeronáutica ¡Gracias! ¡Gracias! A principios del siglo XX hubo un auge en la aviación a nivel mundial En ese contexto muchos peruanos destacaron y sirvieron de inspiración a jóvenes como José, Abelardo, Quiñones Que tenían una clara vocación por la aviación Entre estos pioneros podemos hablar de Jorge Chávez, de Carlos Tenó, del norteamericano residente en el Perú, Elmer Fossett Y por supuesto de Juan Bielo Biusic, que llegó a combatir por Francia en la Primera Guerra Mundial Quiñones encarna, podríamos decir, al prototipo del joven De comienzos de la primera mitad del siglo XX Que es un joven impetuoso, con ganas de servir a la patria El Perú está, diríamos, en una buena etapa económicamente hablando Y justo en esa época la fuerza aérea Bueno, en ese momento llamado el Cuerpo Aeronáutico Nacional Primero y luego el Cuerpo Aeronáutico del Perú Emerge como una nueva arma, como un nuevo instituto Como un nuevo elemento de las Fuerzas Armadas del Perú En 1923, durante el gobierno de Augusto Beleguía Se había creado el Centro de Aviación Militar de Las Palmas En Surco Más tarde, llamado Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú Y cuando viene a Lima a estudiar en el Colegio Guadalupe Termina de su secundaria Y él decide ingresar, postular al Cuerpo Aeronáutico del Perú Y es así como ingresa a estudiar la carrera de aviador nacional La carrera de aviador, de piloto de aviación Y ingresa a Las Palmas Y ahí lo vamos a encontrar ya iniciando su vida aeronáutica Mi abuelo no quería que él fuera piloto No porque ser piloto era un honor en esa época Pero él no quería eso porque él buscaba que ellos fueran ingenieros Básicamente ingenieros Veía en esa carrera algo muy marcado Y lo envía a Lima junto a mi abuelo, a Salvador Lo envía a Lima para circular a la Uni Para que tenga la carrera de ingeniería Contrariamente a los deseos de su familia que quería que se dedicase a la ingeniería José Abelardo Quiñones quería ser aviador Por eso se presentó en febrero de 1935 a la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez Que funcionaba aquí, en la base de Las Palmas Siendo cadete del Cuerpo Aeronáutico del Perú Él demostró disciplina y mucha habilidad para conducir naves Así que se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros Dicen sus amigos de cuadra que ellos vivían como hermanos Pasaban largas horas estudiando, haciendo deporte O preparándose para los desfiles Él era un piloto nato Lo demuestra en su ingreso en la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez Al realizar prácticamente un récord en vuelo solo O sea, pilotando prácticamente sin la asistencia de un piloto Él prácticamente dominando la nave En la Escuela Central de Aviación y junto a otros destacados pilotos Quiñones integró la primera escuadrilla de alta acrobacia Y destacó como uno de los primeros paracaidistas peruanos Definitivamente, su temperamento arriesgado y audaz Lo impulsó a enfrentar nuevos retos Cuando él ya se está formando como piloto en el Cuerpo Aéreo del Perú Él va a formar parte del primer grupo de paracaidistas Que tiene el país Entonces, él era un experto De acuerdo a las fuentes militares de la época En esta disciplina, en el paracaidí Estuvo inmerso en diferentes tipos de esquemas Participó del pool de haces acrobáticos Cuerpo Aeronáutico del Perú Fue oficial del primer vuelo de paracaidismo colectivo En Sudamérica Que se realizó en Arequipa y en Lima Quiñones egresó de la Escuela Central de Aviación Con el grado de Alférez de Aeronáutica El 21 de enero de 1939 Se hizo acreedor al prestigioso premio Ala de Oro Por ser el mejor piloto de caza de su promoción Claro, él va a integrar la promoción Comandante C.A.T. José Raguz Que es un paradigma también En cuanto a pionero de la aeronáutica Y de lo que podría ser el cuerpo aeronáutico del Perú Va a ser uno de los grandes pioneros Y esos paradigmas que tiene Muchos que tiene la Forza Aérea Nacional El día de su graduación Quiñones demostró su enorme habilidad como piloto Esa ceremonia tuvo lugar en la base de Las Palmas En Surco, donde estoy en este momento Y a ella asistieron varias autoridades Entre ellas el presidente de la República de entonces Oscar Benavides Quien además estaba a cargo de entregarle a los cadetes Sus espadas de alfereces Luego de la ceremonia hubo una exhibición de vuelos Y allí justamente ocurrió el famoso vuelo rasante e invertido De José Abelardo Quiñones Al mando de su nave, el Caproni 113 Esta maniadora le ganó la admiración del público Pero también le ganó una fuerte reprimenda De parte de las autoridades de la escuela Que lo consideraron temerario Tremendo, José Quiñones En la fecha de su graduación Él hizo un vuelo de demostración Como parte del ceremonial Que ese día se llevaba a cabo en Las Palmas Y hizo un vuelo invertido Con el avión que estaba haciendo La presentación Se calcula que estaba a un metro del suelo Y eso fue lo que causó toda la impresión Que llevamos de él Todos los aviadores de nuestra Fuerza Aérea Dicen que fue a metro y medio del suelo Invertido es bastante difícil Sobre todo en esa época Para los tipos de aviones que había Y que lógicamente A los superiores En ese momento No les hizo alguna gracia De que pudiera haber habido Alguna desgracia De la que fuera Y hubiera sucedido pues un magnicidio No hubiera muerto el presidente Los ministros Y todas las autoridades Pero lo hizo tan bien Que una vez que aterrizó Toda la multitud se acercó Y lo levantó en hombros Y lo llevó Lo que pocos saben es que lo llevaron Pero lo llevaron un ratito A meditar Este Hasta que Comprendieron que Quiñones era así En el año 1939 Mientras en Europa Estallaba la Segunda Guerra Mundial José Abelardo Quiñones Fue destacado a diversas bases aéreas Como la de Ancón Y la de Chiclayo En ese mismo año El recién graduado oficial Escribió un artículo llamado Casa en Alerta Publicado en la revista Aviación En él Quiñones daba más muestras De su carácter intrépido Y arriesgado Pero sobre todo De su anhelo de heroísmo En 1940 Nuestra frontera norte Entró en alerta Ecuador Ecuador Atacó las posiciones fronterizas peruanas Alegando una Supuesta agresión del Perú Los problemas limítrofes Entre el Perú y el Ecuador Tenían sus orígenes En época virreinal Y durante el siglo XIX Habían desembocado en guerras El problema de las fronteras El problema de las fronteras entre Perú y Ecuador Tiene un origen Se remonta a la época colonial Y luego continuó durante el proceso de independencia La delimitación Que un país planteaba era rechazada por el otro Y es así que hubo un continuo proceso de discusión sobre las fronteras Están por ejemplo los antecedentes de reclamos sobre la provincia de Quijos Está la guerra que se da primero con la Gran Colombia En la época de la mar Y luego con Ecuador En la época de Ramón Castilla Fracasados los intentos diplomáticos Los ejércitos de ambos países se movilizaron El conflicto desencadenó enfrentamientos terrestres, marítimos y aéreos Que alcanzaron su punto más álgido en julio de 1941 Desde enero de ese año Quiñones era teniente del Cuerpo Aeronáutico del Perú Y estaba destacado en la base aérea de Chiclayo En ese contexto Le encargaron diversas misiones de reconocimiento En el mismo Teatro de Operaciones de la Guerra De esta manera Logró tomar fotografías aéreas del Frente Ecuatoriano Que sirvieron para detectar una gran concentración de tropas enemigas en la zona El valiente piloto Tuvo ocasión de entablar combate con una embarcación de la Armada Ecuatoriana Quiñones había sido enviado a la zona norte del país Él forma parte de la escuadra que tienen como base la zona de Chiclayo Y en ese cargo ya es enviado a la frontera Él participa ya directamente en el conflicto En una acción donde se ataca al barco ecuatoriano Atahualpa Los registros ecuatorianos resaltan mucho esta acción Como parte de la guerra que se da en el año 41 ¡Gracias! 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 A través de conversaciones y correspondencia con sus compañeros de armas José Abelardo Quiñones siempre demostró un especial interés por el estado material de nuestras naves de combate Pero también demostró su enorme valentía Esa actitud de no escapar del peligro El 13 de julio de 1941 Él le escribió una carta al entonces comandante general de las Fuerzas Armadas Manuel Odría Quien luego sería presidente del Perú En ella le solicitaba expresamente ser enviado al campo de batalla A la zona más riesgosa incluso Mostrando así su deseo de servir a la patria Salta el conducto inmediato superior Lo cual de alguna manera hubiera sido una irreverencia hoy en día Pero lo hace haciendo una descripción del poderío Digamos militar, aéreo Que teníamos en ese momento Y se la dirige a Odría En la carta él le detalla la pobreza de alguna de nuestras naves Habiendo recibido la orden de regresar a Chiclayo Y ser reemplazados por otro material de pobre rendimiento Atrévome a dirigir la presente Conociendo su reconocida hombría y patriotismo Me atrevo a sugerirle y rogarle encarecidamente Que me solicite para servir directamente bajo sus órdenes El avión moderno que tripulo Rogándole que disculpe la forma de dirigirme a usted Y esperando que interprete el deseo ardiente De un oficial subalterno de servir a su patria Despídome respetuoso Tumbes, 13 de julio de 1941 Teniente José Abelardo Quiñones Él escribe a General Odría diciendo que quería estar allá a sus órdenes Para combatir al enemigo Era una carta bastante personal Y se ofrecía voluntario para combatir en el frente Aunque ya estaba nombrado él como miembro de una unidad allá en la zona Él le hace una carta al comandante Odría Que era, él estaba como encargado y jefe de la primera división de ejército En Tumbes Y ahí le manifiesta su deseo de mantenerse operando y volando Con el avión Noramérica en 50 en ese escenario de guerra Porque los aviones Caproni 114 que lo iban a relevar No tenían las condiciones óptimas con un avión de ataque Para poder llevar adelante el conflicto Primero le pide disculpas Le pido disculpas por la forma en la cual le envío la siguiente misiva Pero a la vez le pido que pueda enviarme al frente de batalla Para servir al Perú como un soldado más Solo 10 días después de haber escrito esta carta Quiñones moriría en combate Esto es un acto que para nosotros Somos la familia Nos llena de orgullo Es básicamente puro amor por la patria La acción más importante de la guerra con el Ecuador Ocurrió en Sarumilla El 23 de julio de 1941 En esta decisiva batalla Tomaría parte la escuadrilla del teniente José Abelardo Quiñones La consigna era atacar el puesto ecuatoriano de quebrada seca Donde se encontraba la mayor parte de la artillería enemiga Él estaba sirviendo en el grupo aéreo número 6 en Chiclayo Y de ahí es nombrado una escuadrilla que se van de destacamento Para realizar las operaciones aéreas en la zona de quebrada seca Su unidad de origen era Chiclayo Y él volaba el avión Noramérica en 50 Se acercaba el momento cumbre en la vida de Quiñones La acción que lo llevaría a la inmortalidad A ser considerado el héroe máximo de la fuerza aérea peruana El 23 de julio de 1941 Como parte de la escuadrilla 41 de casa Y a bordo del avión North American 50 José Abelardo Quiñones se dirigió a la posición ecuatoriana de quebrada seca En esta arriesgada operación Justamente cuando se encontraba haciendo un descenso para lanzar sus proyectiles Fue atacado por la artillería enemiga Su avión perdió toda posibilidad de combatir Pero José Abelardo Quiñones Y esta es la razón por la que es un héroe Lejos de salvarse y lanzarse en un paracaídas Enfiló su nave contra la posición enemiga Y acabó destruyéndola Así hacía honor al lema de la escuadrilla Derribado pero sobre el objetivo Así murió nuestro héroe José Abelardo Quiñones En un ataque que vienen haciendo contra un nido de ametralladoras Él es alcanzado Y muere en ese acto Él hace mirar su avión Enfrenta el nido de ametralladoras Y entrega su vida Es decir Hace lo que él permanentemente manifestaba Decide subirse al pedestal Y convertirse en el héroe que ahora es Todo ser humano tiene en su camino su pedestal de héroe El mérito consiste en que llegado ese momento Tenga el coraje suficiente para subir a él José Abelardo Quiñones De acuerdo a lo que señalan los testigos De ambos lados Y también al informe del jefe del Estado Mayor Quiñones habiendo sido averiada su nave En las zonas más vitales Y él pudiendo saltar Al haber sido un militar Pues que entendía sobre paracaidismo Él enrumba su nave Contra las baterías ecuatorianas Y las destruye Tenía paracaídas Estaba a una altura suficiente Hubiera podido saltar Pero hizo su acto heroico Se estrelló La batalla de Sarumilla Terminó con victoria peruana Avanzaron y ocuparon la provincia ecuatoriana De El Oro El sacrificio de Quiñones No fue en vano Sus compañeros de armas Alcanzaron el triunfo De manera categórica Los pilotos y paracaidistas Del Cuerpo Aeronáutico del Perú Jugaron un rol fundamental El 31 de julio de 1941 Por primera vez en América Tres paracaidistas Toman una población Son tres paracaidistas peruanos Que toman al asalto Puerto Bolívar Era la primera vez Que se daba un asalto Con tropa aerotransportada En esta parte del mundo Ellos Sorprenden a la guarnición Por el medio Soldados peruanos Logran reunirse con un contingente Que logra aproximarse en tierra Y consolidan ese punto Definitivamente Para garantizar esa parte Del avance peruano Esta acción fue saludada Por muchos militares De otros países E incluso una felicitación Hecha por el gobierno alemán Vía Radio Berlín Yo diría que la fuerza aérea Fue decisiva Sin menospreciar A la marina y al ejército La fuerza aérea Fue decisiva Y demostró Que la tecnología La modernidad Tenían que llegar A las fuerzas armadas peruanas Iba a ser un elemento Muy importante Para la victoria Del año 41 Los grandes cambios Que vivió el Perú En el siglo XX Iba a ser el héroe De la gran victoria Que tuvo el Perú En el siglo XX Que fue la campaña del 41 En la guerra con Ecuador En la cual el Perú Pudo definitivamente Delimitar sus fronteras Con la nación vecina del norte Y que llevó Esta victoria En la cual Quiñones Va a participar Y va a ser un elemento decisivo Para esta victoria Gracias a la victoria De 1941 El Perú Pudo prácticamente Definir La frontera Con el Ecuador Claro Esto se sellaría Definitivamente Recién en 1998 Pero ese Es otro tema En enero de 1942 Se firmó El Tratado De Río de Janeiro Con el auspicio Con el auspicio De Estados Unidos Brasil Argentina Y Chile Los norteamericanos Que ya combatían En la segunda guerra mundial Estaban interesados En que se firme la paz Y en que regrese La tranquilidad A Sudamérica El enfrentamiento bélico Con Ecuador En 1941 Va a tener su fin En el Tratado De Río de Janeiro En enero de 1942 En un contexto En el cual Estados Unidos Convoca A todos los países De América Justamente Para apoyar El esfuerzo aliado Para enfrentar Al Eje A Alemania Italia Y Japón En ese contexto Cuando todas las naciones De América Están reunidas Es que Se invita Se llama Al Perú Y a Ecuador A firmar la paz Y en ese contexto Es que se firma La paz Entre las dos naciones Que pueda firmar El protocolo De Río de Janeiro Que fijó Las fronteras Definitivas Entre ambos países Entre Perú y Ecuador Y que luego Ha sido ratificado Ya posteriormente Luego pues De la firma Del acuerdo de paz Bilateral Que se ha firmado En el año 95 Entonces eso Me parece muy fundamental La guerra Dejó muchísimas bajas Para el Perú Una de las más sensibles Fue la del joven oficial José Abelardo Quiñones González En su destreza Y valentía El joven chiclayano Reunía las características De un auténtico héroe Quiñones Con su inmolación En quebrada seca Nos deja pues Un gran legado Sobre todo A la juventud peruana Y sobre todo Más que nada A todos los miembros De la fuerza aérea La acción heroica De Quiñones En quebrada seca Fue apreciada No solamente En el Perú Sino también En el Ecuador Tres meses Después de su muerte El 19 de octubre De 1941 El coronel Octavio Ochoa Jefe De la cuarta Zona militar Ecuatoriana A nombre De las fuerzas armadas De su país Entregó los restos Mortales De nuestro héroe A las autoridades Peruanas En Guayaquil Entrego a la fuerza aérea Del Perú Los restos De quien supo Honrar a su padre A su pueblo Y a su fuerza armada Mi pueblo Rinde homenaje Al pueblo peruano Dignamente encarnado En la figura heroica De José Abelardo Quiñones González Por supuesto Los restos Fueron entregados Por este Gente del Ecuador Oficialmente Haciendo mención Del valor Y del coraje Para tomar esa decisión Que tuvo ese hombre Y que puso Vamos a decir En valor Todo aquello Que él mismo Siempre manifestó Entregó su vida Por su país Eso lo realiza El coronel Octavio Ochoa Jefe de una de las regiones militares De Ecuador Lo hace en el consulado De Guayaquil Un año después Nosotros habíamos ocupado La provincia del Oro Para poder Terminar Prácticamente La firma Y todo lo concerniente Al tratado El 41 En esa ceremonia Este coronel ecuatoriano Da unas frases Que le Bueno Militarmente A él le costaron Luego Digámoslo En forma Simbólica Porque hoy en día Nosotros tenemos Muy buenas relaciones Con el Ecuador Pero en ese momento No fueron bien vistas Por sus superiores Desde 1961 Los restos De José Abelardo Quiñones Reposan En este mausoleo En la base Aérea de Las Palmas En Surco Frente a este Está el mausoleo De otro Grande De la aviación Peruana Jorge Chávez Así como están Juntos aquí Así están En el himno De la Fuerza Aérea Del Perú Arriba Siempre arriba Las alas Vencedoras Desplemos Triunfantes En busca De El ideal Arriba Arriba Siempre Arriba Hasta alcanzar La gloria Cuál Lo hizo Jorge Chávez En su vuelo Triunfal Inspirando A Quiñones En su hazaña Inmortal Quiñones Quiñones Va a ser A raíz De esta victoria Va a ser Nombrado Patrono De la Fuerza Aérea Nacional De la Fuerza Aérea Del Perú Y va a ser Declarado Héroe Nacional En 1966 La imagen heroica De Quiñones Se fue consolidando Con múltiples homenajes En todo el país En su tierra Chiclayo Se crearon colegios Con su nombre Se pintaron óleos Y se levantaron Monumentos Y bustos En 1967 Se creó en Lima El colegio de la FAP José Abelardo Quiñones Que con justicia Lleva ese nombre Hoy Su rostro Está impreso En uno de nuestros billetes De mayor circulación A 100 años De su nacimiento Podemos decir Que Quiñones Fue un héroe Por decisión propia Desde Alferes Su deseo Fue servir a la patria Y lo hizo explícito Siempre Abiertamente Si llegado el momento Había que sacrificarse Él Lo haría con gusto Y así fue Yo quisiera volver A resaltar el tema De su decisión Porque estamos hablando De un oficial joven No de un oficial Que haya madurado En el tiempo Acababa de ascender A teniente Estaba con 27 años de edad Y a pesar De esa condición Decide Entregar lo más valioso Que tiene el ser humano Que es su vida Eso es la importancia De lo que Quiñones Significa Para la juventud Que muchas veces Hoy en día No conoce No conoce Al personaje Que justamente Este año Cumple 100 años De haber nacido Y creo que es importante Que se revalore Esa imagen Como el héroe Fresco Vital El héroe De la victoria Que es lo que necesitamos En este siglo XXI 100 años De una vida Es muy interesante No la pudo vivir Pero dejó Un recuerdo Que va a ser Impelecedero No solamente Por 100 años Sino Para toda una eternidad Para la fuerza Y del Perú Sobre todo Con su acción Heroica José Abelardo Quiñones Marcó el camino Para las futuras Generaciones De pilotos De la fuerza Aérea Del Perú Desde ese Julio De 1941 Él se convirtió En su gran General Del aire El sacrificio De José Abelardo Quiñones Evidentemente No fue en vano Porque contribuyó A la victoria De nuestro país En la guerra Contra el Ecuador Y además Le dio Una mística Especial A los que Quedaron En el campo De batalla Por eso José Abelardo Quiñones Es un héroe Nos vemos en la próxima El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!